Roban bodegas de mercado libre, inversionistas en Estados Unidos en Chile. Un escenario con mayores niveles de violencia afecta al atractivo del país para invertir. ¿Cuánto aumentó la inflación en los países de América Latina? Chile es el cuarto país después de Venezuela, Argentina y Cuba. Chile es el único país de la región con caída de su PIB. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video les voy a estar hablando de la situación de Chile. Cómo el gobierno está destruyendo por completo al país. Vamos a ver diversas noticias que muestran la escalada, por ejemplo, de la delincuencia. Que ha llegado a situaciones realmente increíbles y que, repito, vamos a ver ahora noticias en las cuales muestran inversores extranjeros el miedo que tienen de invertir a Chile. ¿Y qué país va a funcionar, qué país va a avanzar si nadie quiere invertir? Y por otro lado también voy a estar mostrando algunos datos que son de terror pero que son importantes para abrir los ojos de una buena vez. Hoy Chile se encuentra después de Venezuela, Argentina y Cuba como el siguiente país con más inflación anual. Cuando les voy a mostrar también que antes era Chile uno de los que menos tenían la región. Lo mismo con el PIB, el año que viene va a ser el único que va a caer en la región y en el 2018 tenía crecimiento récord. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video, además es la forma de apoyar el canal. Y acá abajo lejos las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia que esto es una verdadera locura. Cerca de 20 personas roban bodegas de Mercado Libre en Renca. Muestro esta noticia para que se entienda lo que está pasando en el país. Hay un descontrol de violencia que es impresionante, esto no pasaba en Chile. Y obviamente que roben cualquier empresa, que roben a cualquier emprendedor, lo que sea, es terrible. Pero entendamos la magnitud de llegar ya a robarle a una empresa con el peso y lo grande que es como Mercado Libre. O sea que además requiere, obviamente, una estrategia de quien roba mucho mayor y que asusta más a grandes inversores. Y dicen, ya están robando hasta a Mercado Libre. Si yo soy un inversor que quiero ir a Chile voy a decir, la verdad es que Mercado Libre es un monstruo. Si yo pongo una empresa en Chile me van a robar también. Si ni siquiera Mercado Libre lo pudo contener. Esa es la imagen, ese es el mensaje que se da para afuera. De hecho acá lo validan. Empresarios chilenos advirtieron por la escalada de violencia y su impacto en la inversión. Dice el nuevo líder de la Confederación de la Producción y el Comercio. Afirmó que la ecuación es lo textual. Es bien sencilla. Sin seguridad no hay inversión. Y sin inversión no hay creación de empleos. Y sin esta creación de empleos los sueldos van a ser cada vez peores. Porque dependen de la competencia. Mientras más creación de empleos haya, más competencia va a haber por los empleadores para tratar de contratar al mejor. Entonces los sueldos van a tener que subirlos. O sea, esto es una cadena. Y si obviamente hay más competencia también hay más inversión. Significa que hay más posibilidades de hacer negocios en el país. Pero hoy se está asustando a estos posibles inversores. Porque nadie está haciendo nada, de parte del gobierno obviamente, para controlar esta escalada de violencia brutal que se está viviendo. Y además toda la destrucción económica que también la vamos a ver en este video. Y según esta nota dice, el aumento de la violencia y de los índices de delincuencia en Chile preocupa a los inversionistas locales y extranjeros. Antes veíamos inversionistas locales. Ahora veamos extranjeros. Encima de uno de los países más grandes del planeta, lo que se refiere a comercio e inversión. Inversionistas en Estados Unidos en Chile. Un escenario con mayores niveles de violencia afecta al atractivo del país para invertir. Que esto ya lo estén diciendo referente a la violencia en Estados Unidos y inversionistas. Es terrorífico. El gobierno está haciendo las cosas de una manera de terror. Y si esto no se revierte urgente, nadie va a ir a invertir al país. El país que hace no muchos años, de hecho hace muy poquitos, todos hablaban de que era el lugar ideal para ir a invertir, para ir a hacer negocios, para que funcione lo que uno planea hacer en el país. Ahora se está transformando en el lugar en el que si alguien invierte. O sea, es obviamente una tarea compleja. Y si encima te atreviste a hacerlo, es muy probable que te roben, que tengas problemas económicos de todo tipo, que a tus clientes potenciales del país les cueste acceder a tu producto porque hay una inflación calopante. O sea, no se da cuenta, capaz, cierto grupo de la población, obviamente los que votaron a Boric, que lo que se está haciendo, se está haciendo de manera extremadamente mal. Están rompiendo un país que venía funcionando muy bien y que venía siendo ejemplo. Y como digo, hasta el cansancio en este tipo de videos, para los que sean de Chile, para que no tengan una impresión errónea de lo que estoy diciendo. Esto lo digo para que la gente abra los ojos y se den cuenta que las cosas que se están haciendo ahora, de parte de este gobierno, son nefastas. Así no va a ir para adelante el país, solamente va a ir para atrás. Se tiene que volver a lo que se estaba haciendo antes. Chile venía por un buen camino, lo rompieron. Bueno, se empezó a seguir por otro, pero el otro era de terror. Lo que está haciendo ahora Gabriel Boric es de terror. Todo mal. Y por ejemplo acá dice que la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio emitió una declaración. O sea, si ya llegaron a esos que están realmente asustados y que están avisando. Les leo textual. Hay que mejorar los niveles de seguridad. Es fundamental para que la inversión extranjera continúe generando bienestar y empleo en la sociedad chilena. Es que tienen toda la razón. ¿Quién va a ir a invertir en un país en el que ya hasta a Mercado Libre le roban? Y siguiendo con esta línea, como les mencionaba, de abrir los ojos, miren esto. ¿Cuánto aumentó la inflación en los países de América Latina este 2022? Esto acaba de ser publicado. Y en este medio de Chile muestran cómo es el cuarto país. Escuchen muy bien. Después de Venezuela, Argentina y Cuba. De toda Latinoamérica. A todos los Boric Labers les digo se les cae su argumento, se les cae su mentira. El gobierno está haciendo lo impensado. Llevar a Chile de ser uno de los países mejores en lo que se refiere a la inflación y tantos otros indicadores económicos a ser uno de los peores. ¿Les queda alguna duda? Vienen esta nota del 14 de septiembre del 2019 en donde se publicaba en un medio la inflación de la región y Chile estaba cuarto. Pero en este caso de los mejores. O sea, venía Ecuador, Perú, El Salvador y Chile con menor inflación. Chile pasó de estar en el top de los que tenían menos inflación a estar en el top de los que tienen más inflación. Entonces esto no es algo externo. Esto no es algo culpa de otros. Esto es culpa del gobierno. Se les acabaron absolutamente todos los argumentos. No hay un solo argumento válido. Boric y su gente están destruyendo la economía de Chile. Quedó clarísimo con esta información. Chile pasó de hacer las cosas bien a hacerlas mal. A tener una inflación muy baja y ser récord dentro de la región. A tener una inflación muy alta y ser récord pero de los peores. Después de Venezuela, Cuba y Argentina. ¿Quieren ver otro dato similar para que se entienda que esto no tiene ningún tipo de sustento lo que está haciendo el gobierno? Todos los que quieran defender a este gobierno claramente lo hacen cegadamente. No con un sustento real. Chile es el único país de la región con caída de su PIB en 2023. Pero miren lo que pasaba en 2018 antes del estallido social. El PIB de Chile crece un 4% en 2018. Su mayor valor en 5 años. O sea, los fanáticos de Boric que tanto le echaban la culpa a factores externos y se desligaban del problema ¿cómo explican que hoy Chile sea el peor en lo que se refiere a proyecciones para el año que viene del PIB? O sea, el único que va a caer y encima datos del FMI. O sea, esto no es un invento de alguien contrario a Boric. Y por el contrario, previo al estallido social a fines de 2018 había tenido un crecimiento récord. Desde el momento que se inició el estallido social hasta el día de hoy se gestó un golpe brutal a la economía de Chile. Y la guinda de la torta terminó siendo este gobierno de Gabriel Boric que está haciendo absolutamente todo mal. Entonces, repito, la gente tiene que abrir los ojos. Los Boric lovers tienen que darse cuenta que está siendo un gobierno nefasto. Está arruinando un país exitoso que crecía, que tenía una inflación baja, que hacía las cosas bien. Lo está transformando en un país como el resto de Latinoamérica. Siguiendo los pasos capaces de Argentina, de Venezuela. O sea, ¿para ahí quiere ir la gente realmente en Chile? ¿Es lo que quieren que pase en Chile? Dudo que sea eso. Y finalmente, miremos una proyección esta vez del Banco Central de Chile que dice la economía de Chile con pronóstico negativo. Dice, en una corrección de las proyecciones para el año próximo, el Banco Central de Chile empeoró la perspectiva de crecimiento por la baja del consumo y la inversión. Y acá volvemos a escuchar una palabra, baja de inversión. Wow, ¿no les parece realmente que nos cierra todo? O sea, ahora vemos que ¿quién va a querer invertir si hay asaltos? Si entran a las oficinas de mercado libre a robarles. Si la inflación no para de crecer, ¿cómo vamos a tener consumo? Que era la otra palabra que escuchábamos acá del Banco Central. O sea, la gente obviamente compra menos si los sueldos alcanzan cada vez para menos. ¿Nos damos cuenta que están rompiendo la economía? Y ya mostré dos ejemplos de cómo previamente a que esta gente estuviera en el poder el país andaba y andaba muy bien. De hecho, era un ejemplo. Lo mostré yo mismo en mi canal varias veces en años anteriores. El ejemplo que era dentro de la región en prácticamente cualquier indicador. O sea, hago este tipo de videos para que la gente abra los ojos de una buena vez. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación referente a Chile. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate como otro. Hasta la próxima. Chau.